Seré breve, pero hay que decir alguna cosa. Y es que yo creo que el problema no puede ser que haya estaciones de medición del aire. El problema será que en esas estaciones se incumplen los parámetros y los límites fijados por la Unión Europea. Yo no sé si usted ha dicho... Es consciente de lo que acaba de decir. El problema es que tenemos más estaciones de medición del aire y en esas se incumplen los parámetros y si no las tuviésemos, pues claro, si no las tuviésemos, no conoceríamos los datos y por lo tanto, desde el desconocimiento, desde la ignorancia, cumpliríamos la normativa. No la cumpliríamos, sencillamente no tendríamos la información para saber si se cumple o no. Tenemos un problema y tenemos un problema con la calidad del aire en el área central de Asturias, con esas zonas, digamos, con la problemática más específica, como puede ser Avilés o la aglomeración urbana de Gijón. Y llevamos con este problema desde hace mucho tiempo, desde hace tiempo. De hecho, aquí en esta Cámara, el 28 de febrero, se aprobó una proposición no de ley, a propuesta de nuestro grupo, en la cual le pedíamos precisamente mucha más determinación, mucha más ambición, mucha más voluntad política para acometer este problema de forma decidida ya, porque el tiempo, en fin, yo creo que se ha excedido ya el que había para solucionar esta cuestión. Y ahí, algunas de las cosas que han salido aquí en el debate ya salieron. En aquel momento hablábamos, precisamente, de la concentración de grandes industrias, industrias con una potencialidad contaminante importante, y donde hablábamos, precisamente, de cómo era necesario realizar un mayor y más efectivo control de esas actividades. Pero usted hoy ha vuelto otra vez a utilizar un argumento que llevan utilizando desde hace tiempo, que es la contraposición entre el control medioambiental y, digamos, la permanencia de las empresas, o la permanencia de la actividad industrial. Ha querido, o quise, o he querido entender como que un mayor control medioambiental podría provocar la deslocalización de las empresas, el cierre. Yo creo que eso es, sinceramente, una política medioambiental absolutamente superada en el ámbito europeo y, desde luego, aquí deberíamos haberlo superado hace tiempo. Y, desgraciadamente, veo que no es así. Y en aquella proposición ya planteábamos la necesidad de ese programa anual de inspección y vigilancia ambiental, que no es nada nuevo, se ha recogido en los planes estos de calidad, que luego se aprobaron, pero que era algo que nos venía exigiendo, precisamente, la Unión Europea desde hacía bastante tiempo. Pero también planteábamos otra cuestión. No se trata solo de hacer los programas anuales de inspección y vigilancia, sino que se presentase una memoria anual con los resultados, porque lo importante de esos programas anuales es que se conozcan los datos y que estén a disposición y podamos saber cuándo esa evaluación del cumplimiento, de la efectividad de las medidas, las inspecciones realizadas a las empresas, los resultados de las mismas. Y no disponemos de esos resultados. Cuando se dispongan podremos evaluar si las medidas propuestas son las eficaces. Porque, vuelvo a decir, aquí se trata de eficacia, de acometer un problema muy serio que afecta a la calidad de vida de una parte muy importante de los asturianos. No es un asunto localizado y no se puede hacer esa contraposición de un número de personas muy reducido. En esa área central, donde está localizado el problema, vivimos 800.000 asturianos y nos afecta a todos. Porque el aire, si hay algo que no se le pueden poner fronteras y cortapisas, es al aire. Y, por lo tanto, nosotros creemos que sigue faltando una verdadera voluntad política para dar solución a este problema. En todo caso, nosotros no vamos a hacer el discurso de la contraposición de actividad económica versus control medioambiental. Nos parece que hay que ir de eso completamente. Y lo que hay que hacer es implementar medidas eficaces. Facilitar los datos, ser transparentes. Si hay una política en la que necesita transparencia, aparte de otras, evidentemente, es esta. Y cuando se conozcan los datos, a partir de ahí, tomar medidas. En todo caso, de momento, esos datos creo que no los conocemos. Y, bueno, respecto a la moción subsiguiente, en su caso, si es que se deriva de esta interpelación, fijaremos ya posición más concretamente en su momento. Gracias. Gracias, señor Prendes.